Hasta el concurrido por ahí comadre, dice el corrido del caballero y dice más o menos A como ando trabajando, con suerte tendré dinero para ayudar a mi gente y amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, entre amigos y el gobierno, con los poquitos que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo, será porque nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, borrado y bien compañero, que además soy sincero de nuestro ser y caballero Hay mucha gente envidiosa, se ven que use otro dinero, buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Dos que dan sin fortuna, dos que dan en la cárcel, dos que nos viene suerte se van para el agujero